Vamos a empezar a bailar un tema sabroso nuevo de cumbia El tema que hemos preparado para ustedes Hoy en el segundo evento La primera sapuesana Se llama Sapuesana Diabla Agarra a tu pareja El Diablo de Toluca ¡Hueba! ¡Suelta los acordeones! Sapuesana Diabla ¡Escúchala! ¡Para que vuelen las calas! ¡Para que vuelen las calas! ¡Para que vuelen las calas del alba! ¡Suelta la cumbia, mi Messi! El Diablo de Toluca ¡Suelta mi cumbia! ¡Suelta la cumbia! ¡Diabla! ¡Esta es la frecuencia de J.J. ¡Vamos a bailar! ¡Para que vuelen las rimas! ¡Este es Goco! ¡Discos de Memoria es Raulito! ¡Ya nos acompaña! ¡Cumbia! Próximamente de mayo ¡20 de diciembre! ¡Diablo! ¡20 de diciembre! ¡Sabe lo que solo son! ¡Aguación Morelianos! ¡Se presenta el mismísimo Diablo Timbal! ¡Aquí nos vemos! ¡20 de diciembre! ¡Para Chupón! ¡Para Yafet! ¡Para la raza loca! ¡De Cocán Puebla! ¡Escontigo! 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 ¡Escontigo de Toluca! ¡Vamos a bailar! ¡Para Asmio Príncipe! ¡Para Asmio Príncipe! ¡Para Asmio Príncipe! ¡Para Asmio Príncipe! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 Para Zarras, para Sobideros, para Tacubayo, La Rinconada, para Tacubayo TV, La Rinconada, vamos a bailar, mi compadre Jaime, de Bolaulia Texcoco, Cumbia, Echale Sabor, para Salazar Sismo Urbano, Soledad Sismo Urbano, que nos acompaña San Puezzana, para Sobideros Mirlitón, para Don Mirlitón, ya está presente, Cumbia, Echale Palacitos Locos, para la banda de Samadio Flexback, ya está presente, Picho, para Creepy, Pechango, para hacer parásitos locos, vamos a bailar, San Puezzana, vamos a bailar, famoso Yusef, Yusef Morales, Paseador Fanny, Bacote de San Miguel Canoa, San Puezzana, ahí va, ya llegó el chorido enmascarado, vamos a bailar, para la banda de Teguacán, Puebla, para Primo Salindios, el café, para Añechu, por Añafel Morty, para Muguiar, el depado, ese domado, San Puezzana, y Diablo de Toluca, vamos a bailar, los famosos condenos, mucho menos, traidores, los motoviles, seguidores, para Jaime Fernández Oscar, para Melio De Ocho de la Banda, a Concierto. Hola, Teguabalientes, Teguco, ya está presente, hoy con quien, el Diablo de Toluca. ¡Sapuenzana! ¡Aca vale la... ¡Aca la brava es el más sabroso, titulado! ¡La Sapuenzana, Diablo! Para toda la gente que esta noche está presente En esta noche Continuamos, jóvenes Fondo Musical Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV